Bueno Emi, que tengas muy lindo, muy feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón que hoy ya lo sabés y bueno, te espero muy prontito, te quiero mucho, sabes que sos mi vida. Un beso grande y muy feliz cumpleaños mi amor. Bueno los chicos, ahora un saludito, unas palabras para Emiliana. Un beso Emi, un beso, un abrazo. Bueno, seguimos por acá, vamos a ver. Acá, a ver unas palabras para Emiliana, un video que le voy a grabar para cuando lo vea. Titi, unas palabras para Emiliana. Feliz cumpleaños. Dani, ahí los dos, los dos, los pongan los dos. Hola Emi, feliz cumpleaños. Pasen súper bien. Pasan espectacular. Mirá, acabo de festejar para vos. Porque estábamos comiendo la torta. Estamos comiendo la tortita, caserita de la abuelita y esta de chocolate que preparó el Mati. Así que vamos a disfrutar con vos acá. Ahí está, a ver. Niña de suave gesto, de enorme simpatía, creo, quiero que tenga uno de los mejores cumpleaños. Chao, felicidades. Bueno Emi, que tenga un muy feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias.